Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües, en esta ocasión con una clase corta para explicarles la palabra IK. IK. IK se escribe así, ¿ok? Nosotros los de habla española o castellano la leeríamos H, ¿cierto? Porque así se escribe. Pero la pronunciación en inglés equivale como a IK. IK. ¿Ok? O con C, vamos a decir IK. IK puesta delante de algunas palabras, en este caso partes del cuerpo, específicamente estas tres, nos va a significar dolor. ¿Ok? Ya les he explicado muchas formas de decir dolor, pero con estas tres, si le colocamos la palabra IK delante de las tres, nos va a decir, nos va a significar dolor, en este caso, de estas tres partes, de cabeza, de estómago y de diente, o de muela. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, HEAD, HEAD, es cabeza, ¿cierto? HEAD. Si le colocamos IK, IK, ya quedó. HEADIC. HEADIC significa dolor de cabeza. O sea, es más fácil decir HEADIC, I have a HEADIC, tengo dolor de cabeza, que decir dolor de cabeza, cualquiera sea, pues, su forma de decir. Recuerden que en ese caso sería, me duele la cabeza. Entonces, para expresar en este caso dolor de cabeza, vamos a decir HEADIC. HEADIC. Su pronunciación, J, perdón, H equivale a J, en este caso, ¿cierto? Combinación EA, en este caso para cabeza, se pronuncia como E, y luego esta D, la vamos a pronunciar como una R, puesto que está en medio de dos vocales, de la E y de la A. ¿Ok? Entonces, esto va a ser como una R, y terminación, IK, entonces, HEADIC. HEADIC. Todo esto para decir dolor de cabeza. O al revés, esto tan simple para decir algo tan largo como dolor de cabeza. Entonces, vamos a decir que tengo dolor de cabeza. I have, I have a HEADIC. I have a HEADIC. I have a HEADIC. Tengo un dolor de cabeza. Miren tan sencillo. I have a HEADIC. Tengo un dolor de cabeza. Ok, miren su pronunciación, algo así, HEADIC. Para dolor de cabeza. Vamos con esta otra. STOMAC. STOMAC. Por eso se dice HEADIC. Porque la E al final, en este caso no suena, y esto suena como una C. ¿Ok? Lo mismo aquí. Este también suena como una C. Entonces, estómago se dice STOMAC. STOMAC. Miren que termina en C o en K. ¿Qué le vamos a colocar? IK. Entonces, dolor de estómago sería STOMACIC. STOMACIC. ¿Ok? STOMACIC. STOMA. Y todo esto es como si estuéramos diciendo algo así. STOMACIC. ¿Ok? Para decir dolor de estómago, decimos STOMACIC. STOMACIC. ¿Ok? Vuelvo e insisto en esta pronunciación. ¿Cierto? S al comienzo, no le vamos a colocar, pues, cuando comienza con S, no le vamos a colocar como si tuviéramos una E. STOMACIC. No. S. 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 Esto suena acá. ¿Cierto? Más todo esto, ¿cómo se pronuncia? IK. Entonces, decimos STOMACIC. Para decir dolor de estómago, o de panza, o de barriga, en fin, etc. Y por último, diente, ya sabemos, TOOF. TOOF. ¿Ok? Sonido TH, TOOF. y le vamos a colocar ick, entonces decimos toothic, toothic, para dolor de muela, I have a toothic, tengo dolor de muela, o dolor de diente, entonces nada más funciona con estas tres partes del cuerpo, con cabeza, con estómago y con los dientes, ok, ya saben que se pronuncia ick, se escribe así, h, para nosotros los latinos, y nos va a recortar mucho, headache, dolor de cabeza, stomachic, dolor de estómago, y toothic, dolor de diente, dolor de muela, ok, entonces espero que les haya servido, que los aprovechen, si les gustó no olviden dar like y visitar mi canal Vigilante Bilingüe, hasta la próxima, see you later, take care. ¡Gracias!